Amigos, pum, pum, ¿cómo fue eso? Pum, 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 hola amigos. Hola amigos, pum, 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 hay una nueva temporada de... Así es, Canija Libre. Esa es la cara de una nueva temporada de Canija Libre. El que se lo pierde es un puto terrible. Adelantenme algo, ¿qué es algo gracioso que les haya pasado? Lo más loco. Tenemos al Pepo cantando en vivo con su banda. Una gran fiesta y todo el mundo cantando. Enanos corriendo por todos lados. Enanos corriendo por todos lados. Pará, tenemos una banda de enanos que vinieron tipo disfrazados. No podemos dar tantos detalles. ¿Quién es el más loco de los dos? No lo sé. ¿Tengo cara de loco? No sabe, no contesta. No, no sé, no sé. Lo único que sé es que soy el puto amo. Y si no trabajases de esto, ¿de qué trabajaría? De stripper. De stripper. De stripper. ¿Tienes que trabajara otra cosa? Atracabancos. ¿Cómo dirías? ¿Me haces una demostración cortita? Cuando entras así, con las metralletas, tipo... ¿Entró? Ah, no, no hablo. Si no me reconoce en la voz. ¿Tipos, me completan la frase? A la mañana me gusta. A la mañana me gusta tirarme unos buenos pedos. Fundamental. Fundamental para la vida. ¿Vos al frente de tu novio te tiraste un pedo alguna vez? Con él, no. Con otro novio, sí. ¿Y vos? ¿Te tirás pedos al frente de todo el mundo? Te tiro un pedo a vos ahora, así me salen. No, me muero. Me muero. Le pongo... Todo el día. Pra, pa, pa. Pra, pa, pa. Mejor pone que dentro, ¿no? No se pierdan esta entrevista en... ¡47 Channel!